Cuando te vas a buscar los testimonios de los productores, el entusiasmo es creciente. La visita también se ha convertido no solamente en un tema agropecuario, sino que la ciudad se lo demanda en ocasiones recientes. Hagan una visita sorpresa aquí. A la gente le encanta ver la cercanía de ser un buen presidente. Los agricultores se involucran, que honran su crédito, que hay un interés genuino por ayudar a los proyectos, es porque se sienten que le están dando el chance de verdad. Lo que vemos acá confirma toda esta política que hemos estado evaluando, confirma el enfoque prioritario que tiene. La principal estrategia del presidente es aumentar la producción, combatir pobreza, generar empleo y democratizar crédito. Música Música